de Facundo Sonati. Demasiado grande para caer. Es una frase que cobró otro significado cuando el gobierno de los Estados Unidos salió a rescate de mega instituciones financieras a partir de la debacle de 2008. Los bancos alcanzaron un tamaño tan grande que no se los podía dejar quebrar porque su caída tendría un impacto negativo en la economía, aún mayor que los costos de su propio rescate. En la Argentina es sabido que los bancos nunca fueron tan grandes como los Estados Unidos. De hecho, el sistema financiero local es uno de los menos desarrollados del planeta. Sin embargo, empresas de otros rubros parecen correr con la misma suerte que la banca estadounidense. El caso de Vicentín es emblemático. Un gigante agroindustrial que acumuló más de 18 mil millones de pesos de deuda solo con el Banco de la Nación Argentina y un pasivo global que puede llegar a superar los mil millones de dólares parecen que aplica la misma estrategia. En el medio, un cambio de gobierno. Vicentín entró en cesación de pagos y el impacto de su default sobre distintos resortes de la economía local parecen obligar a sus acreedores a sentarse a negociar. En una primera instancia, distintas fuentes del ámbito bursátil rosarino especulaban con que Vicentín forzó la situación para sentar al Banco de la Nación Argentina en una mesa de negociación que le otorgue un esquema de pagos, básicamente beneficios. Al parecer, no se encontró con un interlocutor dispuesto a ofrecer demasiadas concesiones y el problema escaló poniendo en riesgo a toda la cadena de comercialización a tal punto que paralizó sus plantas de crashing de soja en la zona norte de la ciudad de Rosario donde alrededor de mil operarios quedaron a la deriva total. A su vez, docenas de acopios y cientos de productores reclaman al menos otros 21 mil millones de pesos de mercadería que entregaron pero jamás cobraron. Como si todo eso fuese poco en medios de rumores de estatización, venta parcial o total, Vicentín todavía aseguraba que sus otros negocios como la algodonera Avellaneda, alimentos refrigerados, una firma que le compró a Sancor, el frigorífico Friar, uno de los mayores exportadores de carne de la Argentina, todas gozaban de muy buena salud financiera. Situación que fue puesta en duda por acreedores partícipes de las negociaciones en los últimos días. Y si bien el grupo Vicentín con 90 años en el país hace malabares para salir de este laberinto financiero, las especulaciones sobre cómo llegó a esa situación un gigante que en los últimos años no hizo más que crecer, trepando a la cima de las exportadoras de granos con ventas que representan el 1% del Producto Bruto Interno, van desde lazos espurios con la política, pasando por la incertidumbre económica local, sobre todo reinante en el último año, o tiene muy bien sabido el grupo Vicentín que es demasiado grande para caer. Para mí hoy, este es el tema que había que poner en foco.